Para el apartamento del reglamento referido tiene la palabra la diputada Claudia Najul. No, lo que dispuso es que se votan los tres juntos. Tiene la palabra la diputada Poyedo, Najul, Carrizo, y después votamos los tres juntos. Tiene la palabra la diputada Claudia Najul, expediente 5D-2021, vacunas. Gracias, presidente. Exactamente, ese es el expediente que estamos pidiendo, un expediente de Todos Juntos por el Cambio, donde pedimos la citación y el pedido de informe tanto al licenciado Santiago Cafiero como a la actual ministra, doctora Carla Bisotti, acompañada de todos los secretarios de Estado de la cartera de salud sobre la existencia de los vacunatorios clandestinos, de las vacunas irregulares, de los vacunatorios delivery que nos hemos enterado por el testimonio de los mismos que los recibieron. La verdad que les pedimos que se pongan una mano en el corazón, que sean sinceros, si creen que podemos dejar pasar estas irregularidades sistemáticas en el plan de vacunación, si realmente creen que esto se puede resolver con un tibio pedido de disculpas, mientras vemos que se continúan acumulando casos de amigos del poder, de referentes del oficialismo, que acceden a la vacuna mucho antes que nuestros adultos mayores, que nuestro personal de salud, que todas las personas que tienen comorbilidades, que están hace más de un año con miedo y encerrados en sus casas. La verdad que están jugando con la salud pública, están embarrando la cancha de la peor manera, con mentiras, con acomodos, con falsos arrepentimientos. Hace apenas un mes nos enteramos por Bervisky que en un medio radial, y ahora lo corroboró también un diputado de acá, que les ofrecían las vacunas y que fueran no solo al posada, sino que fueran al Ministerio de Salud en un vacunatorio totalmente irregular, usando diputados y legisladores de esta Cámara, sus contactos y sus relaciones para vacunarse ellos o vacunar a sus familiares. Realmente esto no tiene nombre. Queremos que se investigue en profundidad el vacunatorio VIP. Exigimos que se investigue, porque la verdad que la transparencia no es una opción cuando uno está en la función pública, es una obligación. No vamos a consentir esta normalidad, no vamos a aceptar que se nos rían en la cara y que se les rían a toda la gente que está encerrada y con miedo hace más de un año. La verdad que estos últimos meses, desde el despliegue cinematográfico que hicieron con el operativo Moscú, recibiendo ese primer cargamento de vacunas rusas, no solo nos demostraron que son malos para comunicar, sino también son malos para negociar y para gestionar, porque por eso tenemos tan pocas vacunas. Y encima se las robaron o se acomodaron en la cola y en la fila para vacunarse antes. Yo le pido a todos los colegas legisladores que realmente no seamos cómplices de esto, que no carguemos sobre nuestra espalda esta vergüenza social, que trabajemos todos juntos, que los corruptos paguen y que jamás se vuelva a ensuciar al sistema de salud pública de una manera tan vil. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Claudia Najul.